Cabina de caetes, la sala de caetes como llamamos. Igualmente todo el sistema que hay acá, hay en el puente de comando. Acá es donde los caetes practican. Y acá hay una prenda de navegar. Igual tiene cartonado, tiene que ver todo, acá ven todo. Y todo lo que sucede de la cubierta para abajo, también se controla de acá. Igualmente el puente de comando. Ahí te divisa todo, tenemos sensores, sectores y todo. ¿Cuánto maneja esto? Acá normalmente están entrando como 6 o 8 caetes. A hacer cifra aquí ya. Este es...